¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pensando en ti, contigo He soñado tanto Y me baño en llanto cuando despierto Y no es así, y no es así Cuando se acabará mi sufrimiento Cuando le dará fin a mi tormento Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que seas para mí Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que seas para mí Sonora Bombastic Y Marco Madrigal ¡Sigue adelante! ¡Suscríbete! 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 Música Leida, te quiero mucho Y por ti sufro y siempre vivo Pensando en ti, pensando en ti Contigo he soñado tanto Y me baño en llanto cuando despierto Y no es así, y no es así Cuando se acabará mi sufrimiento Cuando le dará fin a mi tormento Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que seas para mí Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que seas para mí Música 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 Música